Esperando el turno que le corresponde. Es importante la vacuna para protegernos de las enfermedades. Y la esperanza que nos brinda la vacuna. A nuestra edad debemos de venir todos a vacunarnos. Me siento satisfecho y me siento tranquilo. Ya me he vacunado la primera fase. A mí me da la esperanza de poder salir guardando mis medidas. Esa alegría y satisfacción es nuestra recompensa como panameños. Cada etapa cumplida es una victoria por Panamá. Tierras coclesanas del azúcar y la sal. Celebramos el verano contigo. Cocle en los 100.3 FM. Todos somos Panamá. Y Meduca presentan Conéctate con la estrella. Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. Conéctate con la estrella. Es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. Edúcate, 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 edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. ¡Gápan bemarse ogor leguet. Bíligo en so cuenga! ¡Gápan bemarse ogor leguet. ¡Gápan bemarse ogor leguet. ¡Gápan bemarse ogor leguet. ¡Gracias! 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 Ambe, ambe ese daisad, cero al diez de suguet, guaydi daisad. Cáñar ambe sorcisas uno de mis kindes. Ambe, paqueba, babas, gugle, nergua, ata, baque, ba, pogua, cuensa, sate. Dice, miskin amarte, sa, sor, si, kiri, taisa. Miquiti, canapi, bega, soy, bah, son, no, do, amar, mergo, so, kale, amar, inyuga, 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 maigua, taisa. Dice, adocu ti, amar, no, amar, huetur, daisur, dibe, nua, qua, sate, ambe ese, amarte, hier, oe, go, do, go, emar. Dice, adocu ti, pela, vela, da, vela, su, do, ambe ese, bes, guiscuet, sate, ambe ese, daisad. Sate, cuensa, bo, ba, ba, ke, atar, nergua, gugle, ba, ba, pa, keba, ambe. Dice, adocu emar, emiskin amar, mergo, so, kardo, amar, kade, ibise, ibise, igar, ambe, kaka, atale, si, amaro, war, mako, do, em, iba. Dice, adocu ti, amare, mergo, maigua, taisa, ku ti, pel, vela, da, vela, do, sate, ambe se, vela, vela, pe, uiscuet, taise. Ah, ui, chordi, mamar, deget, sikir, maig, dodo, amare, amare, vise, amare, gaia, ba. Amare, emiskin, de, e, bicho, no, do, pola, burro, imar, na,i, taisa, cuena, kan, amare, dai, bukua, Facebook, Instagram, adia, amare, taisid. Amu, ku emare, amarito, bukua, ti, estumba, amarito, bukua, ti, taise, sulit, taise. Dice, adocu ti, no, esto, malo, ah, amare, e, bicho, kalit, ue, oro, kan, abola, burro, imar, gukua, taisa. Amare, e, bicho, kardo, guemar, no, esto, si, malo. Cuenza, bo, ba, ba, ke, atar, nerwa, ule, baba, pa, keba, ambe. Kaka, amare, kaya, be, di, kaka, uakati, soi, le, do, mas. Dice, soi, le, do, diez, mas, que, po, la, di, carba, na, valida, oro, kuagua, cuenza, inai. Dice, soi, le, do, wakak, indi, diez, mas, uno, once, taise. Amare, kaya, indi, soi, le, do, ambe, kaka, cuenza, ambe, kaka, guen. Su, na, mar, so, get, co, emar, taise. Ambe, kaka, bo, kan, ar, bar, do, amare, e, bis, palo, et. Cuenza, bo, ba, ba, ke. Ambe, ko, hable, mis, kinta, amart, taise, ambe, vido. Ambe, kaka, bo, kaka, nikka, de, bis, kinta, diez, mas, dos, doce. Diez, mas, uno, once, da, esa. To, kute, amare, kaya, bar, dis, soi, le, do, ambe, kaka, bo. Gua, guaka, kinta, soi, le, do, diez, mas, dos. Ajá. Gua, su, kumbake, mamay, amare, bis, palo, et. Kan, ar, bar, do, emis, kindi, mer, gunay, taise. Gua, su, kumbake, mamay. Cuenza, bo, ba, amba, ti, o, pardo. Amba, ambe, sen, abardo, we, amare, bis, te, dibe. Ambe, kaka, ba, ke, diez, mas, cuatro. Ambe, kaka, ba, ke, diez, mas, cuatro. Ambe, binza, malo, número, die, cho, le, get. Ambe, go, emar, mer, emar, lo, amare, te, ger, si. I, edo, el, qual, emar, car, can, ar, ganda, namar, so, y, si, demitien, pane, van, emar, gamay, vai, tane, kira, mar, gamay, mergumay, go, te, se, ku, da, mar, nu, hu, iz, ku, da, bel, edo, dais. Ambe, kaka, ba, ke, diez, mas, cuatro, catorce. Te, ku, di, pai, ba, pai, ambe, kaka, atale. Amba, te, o, pardo, diez, mas, cinco. Sería, quince, so, y, le, do, dais. Ambe, kaka, atale. Ambar, ue, da, ña, do, go, emar, dais. Ambe, kaka, atale. Emis, kinte, begam, o, yo, bar, su, nodo. Ambar, kak, na, sor, si. Na, o, do. Ku, en, sak. Ambar, idu, we, mar, batodai, sad. Ambar, el, si, de, gana. Began, o, no, yo, bar, su, nodo. Medi, ye, mal, agaya. Ku, en, sak. Bo. Zun, ambe, mar, gan, so, y, se, vale. Zun, año, pemar, samoye mer, nang, amba, ugan, kilor, marat, taise, malat. Instagram, que Facebook, que muy malas Sonbeco de mar, que dio pesado Co de mar, burbazo, es una duda Y vale, dimarte un magandáñez Y ganzaza, dio pira Sonbe mar, Samo, ganané Bo Ba Ba Ba, que Ba, que Cuatro, está esa co de mar Atale Número cinco, Atale Número seis, Nerwa Número siete, Google Número ocho, Baba Vue mar, bato amar, idú da esa mala De ti, dinza ganarga, vegano, yonané Da esa buena can Medie malaga Pa, que va Número nueve, pa, que va Iguinar, maile, eh Nueve da y mala Diez Ambe Diez ambe 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 Gaca Coenza, sunbe Soibale, ta esa Once, número once We, ta esa coena Acano We, ambe Emi Dúrdaña Número seis, ba, que va Y, dios, ba, que va Sando A, que va Número, pa, que va Y, dios, ba, que va Sando Pe, mo, o Ba, que va Y, dios da Ve, la Diez ambe Soibale, ta esa coena Y, dios da aumbe kakaba número 13 aumbe kakaba aumbe kakaba buen api son dos marca mergunaid aumbe kaká ata aumbe kakaba aumbe kakaba aumbe kakaba aumbe kakaba abenak unru abe ganás 27 batu 1 la ¿Qué te apetece si te preocupa? ¡Qué te apetece si te he oído! ¡Uno! ¿Qué te apetece? ¿Qué te apetece? ¿Qué te apetece si te apetece? ¡No te dialogaran! ¡No te dan! No te lo apetece que hay que ser aqui que hay que ser aquí Antes de entrar en altar a clase No hubiera acudido No hubiera acudido No hubiera acudido Voy a ver el cabello, dice, ibu nai, eh, dice, que, pae de cabello sabalo, eh, ibu nai, ven a armar ibu nai, eh, dice, sorba nai, ibu nai, ambe kakabah, sorba, ibu nai, ambe kakakatar sorba, ibu nai, ven a si ibu nai, ambe kakabah, que sorba, ibu nai. Uy, emar, su, sa, do, dur, da, imalad, ansordamar, o, dur, da, imalad, huyo, su, goemar, ganar, maido, na, eh, escuela, escuela, huisi, ded, imaitak, que, de, goemar, billiguen, sok, kena, na, tesokuti, na, su, benday, do, ansordamar, su, do, dur, da, imalad. A, amere, mit, kinti, huispalit, goemara, te, goetit, to, kustomar, emida, esa, chundo, ah, numero, ambe, satet, ambe kakak, atarse, emi, amartur, da, esa, ta, esa, do, kutu, abele, do, bela, bela, katnar, 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 koemar, ga, so, get, katnar, katnar, e, bizet, diob, amartur, da, koet, ta, esa, de, ger, suramari, edo, do, lea, be, huispalit, patamar, boniga, no, na, ta, esa, arganen, uke, da, belege, ma, ibu, gun, so, kar, dibe, mas, gun, so, kalididu, dibe, arganu, nuke, huip, pel, abele, da, beleg, et, poni, gan, mer, amartur, se, war, mak, ega, do, da, huispalit, agar, ibe, so, ilena, ibe, si, gandis, so, get, ta, isa, amartur, ato, huispalit, kus, kom, arti, tat, gang, jar, ganu, nuke, de, iso, pui, pa, sos, ur, nam, mark, indi, no, hui, lupindo, pe, huispalit, ma, valida, kuali, makari, mar, benar, maizat, zunbe, barmi, daget, año, pesati, be, guasa, padia, huai, so, get, haba, zunbe, barmi, daget, penu, niaciko, pes, kuala, nu, ibenaciko, be, bi, abesi, celular, 60, 0, 4, 81, 8, 2, pui, di, nuet, oito, leget, kuen, akal, kuen, mark, kati, kanar, kanar, kuen, mar, ga, so, go, degir, amartur, dako, surdo, degir, basusun, amartur, kuen, mar, i, edo, ente, su, pui, di, abeledo, anzorda, mar, senegis, mo, zunto, anai, mar, evinza, malo, uis, penta, keda, beledo, pia, na, be, wisi, peti, na, pe, guemar, ma, i, betaiso, kutis, unbe, penta, kese, be, kuala, tedi, da, isa, kutis, no, esto, emi, to, emi, bagi, anzorda, kanu, in porsun, no, anzorda, bega, bilibo, soy, bo, ki, bega, suma, idani, modo, e, vise, digari. Conéctate con la estrella es el proyecto de todos y si cantamos a coro todo el mundo Edúcate, edúcate, edúcate Conéctate, conéctate, conéctate Somos el futuro de la patria K, PAM, B, Marceo, Gorle, G, W, et Pili, Bomarga Taisa, deite, burvigana, nuega mi barzunto, emi, amar, noni, bali, Taisa, amaru, waitarat pali, doi, nuet, soile, sunto, pab, numukki, ya Pitiki, be, mar, neki, anitopu, nanai, be, mar, nuega mi Be, ki, vinsale, sunto, taisa Daisa, kutinam, amar, toge, dituwa, anzaludar, imai, bisunto Taisa, anto, tokan Taisa, anzaludar, anzabido Mirian, ubikanduk Mirian, ubikanduk, anzaludu, imai, bisunto Taisa, saludo, anmar, ga, soisito Anzab, bisunto, saludo, Mirian, ubikanduk Taisa, anzaludar, imai, bisunto, estudiantes, totogana, cuarto grado A, Taisa, anzaludar, imai, bisunto, Taisa, anzaludar, imai, bisunto, hermana, yesi, hernandez, saludos Taisa, teite, holo Besaludo, nismo, ga, begat Anzaludar, nikani, nikani, nikadumat Takargu, amarga, soge, wegi Saludos, deste, lago Emperador Punor, soge, nad, quintero, amardaisi, esoyundo Teodulo, quintero, toku, menakara, amardaisi, do Buenat Itogua Buenat, waga Pachi, amarga, saludo Daybelis, flores Amardaisi, soido Tercer grado Giko, enaye, soisundo Corregimiento, llano, norte Agis, soisundo Daybelis, Kennedy Seis años, anille Corsemodo, goe Tokus, tokoe, emidur, Daisa Daisa, daya, mesquintina Doi, nuet, tolesundo Amardaiso, kalita, bilis, soybo Ya, ebise, diga, amardaiso, kalita Amar, emi, turta, ket, nuet, saiba, amimalo Sabga, nua, amimalo, Daisa, amardur, dais, amardaiso, kalit, emi Tula, que amardaiso, kalita, amardaiso, kalit, piya, ibigala Amar, gitani, ke, ebise, diga Wey, amardaiso, kalto Amardaiso, kalita, daisa, amardaiso, kalita Mer, amard, yegega Amardaiso, kalit, iki, amardaiso, kalit, ebise Amardaiso, kalit, mel, amardie, malaga, sunto Wey, amardur, dais, kalito Amardaiso, kalit, emis, kuat Tula, amardaiso, kalit, ebise, turguen Tula, bo, tulapa, tulaba, ke Dula, tarse, amardaiso, kalito Emi, amard, wey, turta, iso, kalito, tulagi Deisokudi, burguena, nuetomalo, amardur, dais, kalit, tulagi Pia, tula, wey, amardaiso, kalito Deisokudi, tulagi, turta, iso, kalitu Amardaiso, kalit, amardama, kwer, sunnodo Amardama, kwe, amar, eonosa, nuito, marino, roltan Daisam, amargi pinzato, wey, yo eche hamburigana Namako, daileye, amargi pinzato Wey, amardama, iso, kalito Namako, daileye, amardur, STASPO Mi, amardama, iso, kalit, nakar, kur, ba, tul離u Namaka, daileye, amardur, ba utamdoe wa barakaat hayan kur kupat La Iglesia de Jesucristo 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 eso que di cuenas saludos eulario simo de eulario lombardo y del cia de león saludos ya mi led arries saludos maritza gonzález saludos dini ramírez estáis modo con acampo quedar bonito para que amarda y sí annais cristo otro dacet cristo de eso que le vispe para mí de todo gusto por vicar a cole a namarito bui nana y neka negu ya negu ya gui amar bemarca saludos barmiso sundo problema carver mara todo y no es que amar bemarca soy mo sundo hito guau a marco hable esto muy mal hasta que su saludo ayer amare pegaso ya en mi migaña hito que tan kiche meriemalo ye amar beidugaru tanipalui amar amare durdaino ni bali amare nume durdainzatemi pia amare daniki pili guanye pia amare we purwa ner mar batizkua ibumar amare hogeza jepinsa malo mimi gane amare ga napi sokwen be saludo sananayangasugat wisan a nuipe bie amare barmi chundo madungandikin malat mimi gane bui malat venga esto guau va a echemar su nodo y tomar guau me hagan be conectarte con la estrella es el proyecto de todos y si cantamos a coro todo el mundo educate 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 somos el futuro de la patria a continuación la hora 9 con ángel sierra hallarza y janet cepeda